Aplausos 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 Y yo tengo el sonido de su sueño Ojalá la vida no me cansó, Y yo tengo el sonido de su sueño Siempre con ti, por lo que me ha dedicado Y yo tengo el sonido de su sueño Ojalá la vida no me cansó, Y yo tengo el sonido de su sueño ¡Hey! ¡Oye, por qué te pasa! ¡No te voy a dejar también y todo con mi cariño, con mi cariño, con mi cariño! ¡A la tuya, 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 tuya. ¡No te voy a dejar también y todo con mi cariño, 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 con mi cari ¡Gracias! 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 ¡Baila! 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 ¡Feliz cumpleaños Alberto! ¡Gracias! 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 ¡Bien, salud!